Hola amigos, les habla Miguel Sonido del Picudo. Iniciamos. En este episodio les voy a presentar pues más, más convivio. Este convivio que tuve con la descarga sonidera este pasado martes allá en Hidalgo, México. Pues nos la pasamos muy chido, la verdad. Es pues un convivio que quise hacerlo detalladamente en varios episodios y no cortar absolutamente nada. Antes de eso, quiero invitarlos a que chequen mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y gracias por suscribirse en ellas o darle likes, como sea. El sueño vuelto realidad, ¿ves? Ahí está. En esta parte nos tomamos las fotos con el Barbie. Los que quieran tomarse fotos con descarga, Barbie y yo. Los que no se han tomado, lo vamos a poner para las fotos. Vente Barbie. ¡Descarga! Ahí deja que... Barbie. Barbie. ¿Qué hablan? Sí, ma. Ah, mira. Miguel. No, pero todavía no, todavía no al ratito para que salga todo en la grabación. ¿Qué pasó? ¿Hablaban? Descarga. Déjense pagando el mano. Es que la idea es de que salgan las bocinas de la descarga, que salga la descarga. Nosotros y ya los que nos quedan. Deja esperar al Barbie, ¿no? Sí. Para que se le salga. Oye, mirad vos. No he sido ninguno, pero pues ya. Díganos en cuál teléfono va a ser la media. ¿Eres zurdo, Barbie? Sí. ¿Qué es el cantante con Tlaxcala? Sonido, dinastía, con Barbie, sonido y sonido. Después de que nos tomábamos fotos, a veces me pedían fotos a mí solo, pero a mí se me hacía más suave que estuviera Barbie y la descarga junto conmigo para acaparar los tres. A todos los chavos que nos pedían fotos. Ahora quiero pasar algunos saludos de algunas personas que estaban presentes ahí. Y pues de esta manera agradecerles. Quiero pasarlos en mi canal de que asistieron porque muchos sí manejaron dos, tres horas de camino. A veces hubo un chavo que fue desde San Quintín, Baja California. Y a este chavo, después se los voy a presentar en el video. Se llama Sonido Antrax, me parece. Le mando un saludo. Y pues aquí hay un montón de saludos. Chéquenlos. Saludos desde Benito Juárez, La Escalita, La Bella. Saludos, saludos. Saludos a Picudo, ¿eh? Saludos para el sonido. Hola, ¿qué tal? Desde Catepec, Sonido de Sensación. Saludotes. Ahí andamos de Ixtapalapa para el mundo. ¿Habido que nos acompaña? ¿De dónde? Igual de Ixtapalapa, vivo con Vitor. Saluditos a Picudo, a Javadera Americana. Saludos a Picudo, Enrique Escalona, Sonido Estereo Salta. Saludos de Deeper Sobun, me agarraron comiendo. Gracias a Picudo por venir y por invitarnos desde Atchizapán, Zaragoza. ¿Qué tal? Sonido Monje de Iapan Hidalgo. Hasta todos los que nos siguen. DJ Nito. ¿Benito? DJ Nito. DJ Nito. A Picudo, bienvenido a México. ¿De dónde nos acompaña? De Ixtapaluca. ¿Ixtapaluca? Sonido Infinito, por decir. Y de Zacatelco, Tlaxcala. Un saludo a todos, especialmente hoy a la Descarga Sonidera. Y también el saludo para Sonido Picudo, para Barbie DJ. ¿Cómo te sientes, amigo? Chido, ¿eh? Tranquilóncito. Aquí felicitando al buen amigo Sonido Descarga Sonidera. Ahí estamos, Sonido Cele Brothers. Te llevo a Picudo desde el tiempo. De la Ciudad de México. Ciudad de México presente. Gracias por venir. Y ahora chequen lo que estamos platicando. El Barbie y yo, pues para su canal. Y pues también ya salió aquí en el mío. Sí, vamos a poner unas rulas de... Que te traigo de chidas. Eso queremos. Y ya al ratito vamos a probar también el audio. El audio de la descarga. Ahí está. Chilo. Este, y ya por ahí ya trajeron los regalitos. Ahí para que estén bien pendientes. Este, ahorita en un rato de toma. Ahí lo vamos a estar llevando, ¿verdad? Así es. Sale. Vamos a ver a qué hora llega la birria, ¿no? Porque ya... Nah, sí. Ya está. ¿Por qué va? ¿Birria o qué va? Este, y todo nos falta con una oreca chito. Ah, no, no. Pero... Sí. Este es el plan. El plan, Estado de México. Este es el plan, Estado de México. ¿Qué es el plan? El fragoso. El rumba. Chido. Estamos en la convivencia en esta ocasión. ¿Cómo se hace la descarga? ¿Cómo se hace la descarga? Lidera, sale. Sí, este, mira. Hicimos mi amigo descarga. Por parte de sus papás de la descarga hicieron unos chivitos y unas carnitas. Y yo, pues ahí compere con tamales de cueritos ahí para que pruebe. Este... Comida típica. Miguel, ajá. Vaya, comida de aquí. Y toda la gente que nos acompañan. Que sea un taquito para que se lleven. Se lleven en... A ver, son unos 360 grados para que salgan la cámara. Ahí está. Chequen, chequen, chequen. Ahí está. Se descarga. Pueden dar la vuelta. Saluden la cámara, por favor. Saluden. Salud. Véngase, véngase para acá. Ahí vamos. Eso es todo. Véngase, déjamelo a darme. Si no, no va a darme esto. Me va a quedar. Bueno, pues ahí está la gente. Sí, señor. De verdad que nos acompaña bastante gente. Yo me siento muy, muy contento. Llevo tres años subiendo videos a internet. Sabes que todos me han saludado. Nos han dado un abrazo. Pero tú y yo nos han dado un abrazo. Vamos a dar un abrazo chingón. Ah, está bien. Porque de verdad que créanme todos que es un gusto poder conocer a otra gente que se dedica a hacer lo mismo que hace uno. ¿Por qué? Porque es otro país. Exactamente. Yo tengo un país. Es mexicano nomás. No, bueno, pero vivo en otro país. Ah, bueno, sí. Y allá el ambiente de los Unidos es totalmente diferente de aquí. A mí me da gusto venir aquí a conocer cómo trabajan los Unidos de aquí. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo vas a hallar las tocadas? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto le tienes que subir? Cositas de esas son las que hacen la diferencia de las tocadas en Estados Unidos y en mí. Y aunque hagamos lo mismo tú y yo, pero a la vez es bien diferente por los lugares donde vivimos. Sí, sí, claramente. Pues todo es diferente. Pero, vaya, unimos a la misma gente, llevamos el mismo ambiente. Este, y algo que me parece súper padre es que cómo las redes sociales crean todo este ambiente. Yo sigo insistiendo en que las redes sociales crean todo este ambiente. ¿La gente, pues? Y te digo, yo llevo, no sé, ¿cuántos años lleves tú subiendo videos a Instagram? Yo llevo como tres años, más o menos. Ok, poquito más ahorita, porque ya está transcurriendo el año. Sí, yo como dos años de que el canal se fue para arriba. Pero antes ya tenía videos de hace años. Es que yo no le ponía cuidado al canal. Hace dos años, más o menos, te hemos enviado y fue cuando se fue. Pero esa plática la vamos a hacer más al ratito. Sale, sale. Entonces, muchachos, este, ya estamos. Toda la gente está esperando la comida, regalos y todo. Y todo, y todo, ¿sale? ¿Cuánto lo tenemos? No, pero no, sí. Mira, la idea de los saludos, vamos a tratar de que nos pongan todos los saludos todos. Tú mandas la mitad, yo la mitad y la descarga. Y la descarga, la mitad, la descarga para todos. Y lo que nos tardemos ahí es todo. Sí, sí. Amigos, vamos a seguir con esta dinámica. Y ahorita lo que vamos a hacer, enseguida... Está bien distorsionado, me escucho más grueso. Pero chido, chido. Ok, lo que vamos a hacer ahorita, va a grabar mi reacción, el Barbie, escuchando esos bafes que ustedes saben, él los fabricó, él los hizo. Y pues voy a escucharlos, vamos a grabar esa reacción mía que voy a poner, le voy a dar unas ruedas que traigo y que quiero escuchar en sus bajos, en sus medios. Son canciones, son canciones que yo utilizo en mis pruebas de sonido. Eso es lo que vamos a hacer. Hace ratito, habíamos dicho que vamos a hacer un saludo solidario. Queremos que todos nos apoyen el nombre de su sonido. Así lo más fácil posible, porque son muchos, nomás poner el nombre del sonido, el nombre de como tanto de la ciudad y de todo el día y de todo ese rollo, porque si no se van a hacer nada largo. Los que trajeron algo para la descarga, que ya miramos los muchachos que han bajado cosas, les he dicho que más al ratito vamos a hacer esa dinámica, pero ya les avisamos para hacer después de que comamos ese rollo. Y me dice un chavo que si me trae las cosas, me voy a seguir, le digo no, vamos, queremos grabar todos en cámara, que el chavo que las trajo, la persona que las trajo, se mire que se las trajo. O sea, yo no quiero, yo le voy a crear lo que yo le quiero dar, ¿entiendes? Y es de cada quien que le traiga sus cosas. Esa va a ser la siguiente dinámica, pero después de comer, y pues ahorita no vamos a poner un cilindro en nada de eso para que la gente plantique a gusto y chismemos a gusto. Pero ahorita vamos a hacer la prueba de sonido, después de eso yo creo que la dejamos un ratito, como vimos, ahí en Botana hay sondas, ahí en Sabritas, y luego llega la comida, luego comemos después de eso, y luego ya hacemos los regalos de la descarga. Sí, al que es el último vamos a hacer, pero fíjense lo que vamos a hacer, vamos a hacer, hacemos la mitad aquí y luego vamos con las cositas de la descarga, hacer los tres allá, la mitad, aquí y la mitad allá, para bien tocar los equipos de, entonces todo eso para que lo capten y aprovechen y encargar sus teléfonos por vientre, todo ese rollo, entonces ese es el plan, vamos para que todos sepan, ahorita en los cinco minutos y vamos a prepararnos para hacer la prueba de sonido con los ajos del árbol, chido. En el episodio de mañana van a presenciar esa prueba de sonido que yo les presento, ok mis amigos, estamos en contacto, les habla Miguel desde San Bernardo, Guanajuato, muchísimas gracias por estar checando mis videos y estar checando mis redes sociales. Próximamente pues va a haber un montón de videos más porque, olvídense, me estoy volviendo luego aquí en México con tanta actividad que hay, con razón el amigo Richard pone de puños videos cada ratito porque hay demasiada actividad y muchísimo que enseñar. Pero eso ya se los voy a enseñar ya que está en California, ya van a ser episodios de 20 minutos mínimo para que los disfruten machín. Órale pues, pues ya alistarnos ahorita, ocho y media, a las diez empieza la sonora dinamita, unas de muchas, aquí en la fiesta del pueblo y vamos a ver qué más agrupaciones hay. Todos esos videos los van a mirar después en mi canal. Ahí nos vemos. ¡Gracias!